Este aporte es de 215 mil euros, lo que equivale aproximadamente a 750 millones de pesos y estará orientado no solamente a la recuperación como tal, sino a la implementación de una escuela-taller porque el propósito también es que aquí se capacite a jóvenes o señoritas que tengan a bien incursionar en este tema de la restauración donde no solamente se capacitará en albañilería, por así decirlo, sino en diferentes áreas porque creemos que haya un equipo completo de restauración de este tipo de bienes acá en nuestro municipio. El apoyo será para personas de escasos recursos y por ende incluye, como se ha dicho, hasta la manutención, si es el caso. Este se constituye, según el director de planeación, en el inicio del proceso de preservación del centro histórico por parte de la administración. Los particulares son muy pocos los que se comprometen con el cuidado, la conservación, entonces es necesario generar también una dinámica desde la administración para que no solamente recaiga en la acción sancionatoria, es decir, si hay prohibiciones, ahora hemos visto unas demoliciones que las han hecho de una manera fraudulenta y lógicamente esto conlleva unas sanciones que tienen que ver con la restauración del bien y multa, pero pues no queremos que ese sea el único parámetro para decir que estamos protegiendo el patrimonio, sino como que dar ejemplo, decir, mire, si se puede hacer cosas interesantes en nuestro patrimonio.